¿Cómo estamos amigos? Por ahí nos vemos en Ollama de Hidalgo, Tamaulipas en los 16 años de Abigail Puga por ahí bueno a las 3 de la tarde será la misa en la iglesia San Francisco y así, posteriormente nos iremos ahí a la plaza ahora sí que a la plaza de Ollama Tamaulipas, donde por ahí será la comida y a las 8 de la noche por ahí será ese grandioso baile con los brillantes de Victoria Pues ahí nos vemos, ahora sí que por primera vez en Ollama de Hidalgo, Tamaulipas en los 16 años de Abigail así que grabando esta bonita fiesta Dios me lo bendiga mucho y arre por su alcance